... ...ha sido un balance muy positivo porque hemos sumado a las actividades habituales... ...que realizamos desde el Ayuntamiento en materia deportiva... ...otros eventos de cadáver internacional, nacional, autonómico... ...que nos han puesto de nuevo en el mapa para proyectar... ...que Cartagena es mucho mejor gracias a sus deportistas... ...gracias a sus clubes deportivos y gracias a todas las instituciones... ...que apuestan por el deporte, no solamente por salud... ...sino también por valores como la tolerancia, por la educación... ...en diferentes principios que se mantienen de por vida... ...y después del COVID más aún. Es cierto que hemos tenido la gran suerte de celebrar... ...cerca de una decena de acontecimientos internacionales... ...en medio centenar de acontecimientos multitudinarios de deportivos populares... ...hemos tenido también la suerte de celebrar 35 eventos nacionales... ...y muchos más de carácter local y comarcal... ...y gracias a eso hemos tenido la presencia de deportistas... ...no solamente de Cartagena que han tenido éxitos deportivos... ...sino también de todo el mundo... ...aquí pernoctando y generando la mejor imagen de Cartagena... ...vinculada al deporte, ¿no?... ...proyectando Cartagena como Ciudad Europea del Deporte... ...entramos a formar parte de la Red de Ciudades Europeas del Deporte... ...y algunos de ellos nos han podido acompañar esta mañana... ...como son Esther, Julián, Alejandro... ...ellos son los protagonistas, los que a diario entrenan... ...con mucho sacrificio, con todo el cuerpo técnico... ...los que luego reconocen, también tienen su reconocimiento, su éxito... ...pero cuando no los tienen, sin lugar a dudas... ...lo que hacen es llevar el nombre de Cartagena por todo el mundo... ...y ser los mejores embajadores... ...y además nos ha permitido promocionar también el turismo... ...hay 50.000 pernoctaciones... ...sólo en la presencia de 12.000 deportistas que han venido a Cartagena... ...y otras 52.000 más, teniendo en cuenta que siempre van acompañados... ...de sus familiares.